¡Adiós! 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 Un día muy importante en este asentamiento humano por la visita del presidente regional y también por la visita de muchos huéspedes de Casma, de Pariacoto, inclusive hasta de Barazán Venido. Y ahora es que más que nunca que se van a ejecutar obras por núcleos ejecutores y estoy seguro que el presidente regional con la voluntad política que tiene lo va a hacer realidad no solo aquí en toda la región Ancash. Y señor presidente, bienvenido a este asentamiento humano y esté en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Murcio. Para nosotros es una fecha muy significativa con la presencia de nuestro presidente regional. Que gracias que personalmente hoy día nos estará diciendo lo que tanto les decía en asambleas, en continuas reuniones que hacíamos para lograr nuestro proyecto de alcantarillado. Y sé que algunos que dudaban, pues ahora lo están viendo. Vamos a seguir apoyándole a nuestro presidente. Gracias, señor presidente. Fray Martín y Yaután es su casa. Y adelante con el proyecto. Yo voy a ir a Fray Martín porque voy a hacer el agua y desagüe. Es mi compromiso y aquí he venido a decirles. El día de hoy, señor, ponemos la primera piedra. El agua y desagüe de Fray Martín será una realidad. Aquí está instalación de 3.555 metros de red de alcantarillado. 1.423.000 de inversión. Más de 800 familias de la primera y segunda etapa del asentamiento humano Fray Martín beneficiados. Instalación de tuberías, construcción de buzones, instalaciones domiciliarias, tratamiento de aguas servidas. Después de 8 años de papeleo, después de 8 años de gestión. Algo que ustedes seguramente ni se imaginaban. Pero yo hago agua de desagües y nunca te dejo tu calle petardeada, rota. Porque aquí, señores urgentes, aunque no me has pedido, pero yo te digo, terminado el agua y desagüe, vamos a hacerle la pista y venera a todo Fray Martín. ¡Que quede bonito! ¡Un pueblo modelo! ¡Cesars, amigos, Fray Martín está contigo! Estoy muy agradecido. Este pueblo ha estado olvidado. Ni siquiera el alcalde no nos ha aceptado. ¿Cuántas vueltas hemos suplicado? Dirigentes han suplicado, pero no nos han aceptado. Pero gracias, presidente regional, estoy agradecido, muy agradecido. Ahora voy a tener desagüe. Yo me agradezco bastante al señor Álvarez, que nos va a poner el cantariado. Y esta es nuestra neta de luchar, y Fray Martín se va para adelante poco a poco. Gracias. ¡Bravo! Trauramás es el agua, el agua y desagüe de Fray Martín. Este pueblo que ocho años estuvo gestionando y nadie le hacía caso. Nosotros en dos meses, en dos meses, hemos iniciado esta obra. Y no solo esto, de aquí nos vamos a inaugurar el colegio agropecuario y vamos a seguir haciendo más obras. Vamos a hacerle su pista y vereda también a estos pueblos tan alejados. Así que, ¡seguimos leyendo más obras en antes! ¡A la voz! 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 ¡A la voz!